Creé una página en Instagram que se llama Campo Argentino con dos O y un guión bajo. Bien. ¿Y lo creaste hace cuánto? Hace tres años, el primero de mayo de 2019. Bien. ¿Y por qué creaste una página de Campo Argentino? ¿Por ahí tenías cuánto? 16, apenas cumplido. Sí. No, porque iba todos los días al campo y como me gusta mucho, sacaba varias fotos y para no subir a mi perfil decidí crear una cuenta y... Bien. ¿Y ahí arrancó? Sí, arrancó todo. ¿Y cuáles eran las primeras publicaciones? ¿De qué eran? ¿Te acordás? Sí, eran de adentro de los tractores, en el interior, videitos trillando. Ajá. ¿Con alguna explicación o no? ¿Eran solamente videos? No, todos hasta, no. Todos hasta. Bien. ¿Y empezaste a tener seguidores? Y de a poco arrancó todo. Empezamos con 40 seguidores, pocos me gusta, pero bueno, todo lo fue llevando. Todo se fue llevando. Y después en un momento determinado, comenzó a crecer estrepitosamente la página. Sí. ¿Por qué comenzó a crecer? ¿Qué fue lo que despertó el interés en la gente para tener tanta cantidad de seguidores? Sí. Y para mí, a la gente le empezó a gustar el contenido y se fue compartiendo. Hice un par de calcos y repartiendo por varios pueblos o la escuela agrónoma. ¿Todo esto fue iniciativa tuya? ¿O te ayudó algún diseñador gráfico? No, el logo sí me ayudaron un poco, pero no, ningún diseñador, no. Bien. Y empecé a subir videos, empezaron a pegar bastante y empezamos a crecer. Bien. ¿Siempre videos del campo? Sí, siempre. ¿Del campo que laburás con tu viejo o de otros campos? No, no, de todos. ¿De todos? Sí. Bien. Que me van pasando en el chat de vista, ¿no? Claro. Porque obviamente la página se retroalimenta en base a muchos contactos, a muchos amigos que tenés en grupos de WhatsApp y demás que te van diciendo, o vos vas diciendo, esto puede ser interesante. ¿Cuántas publicaciones haces a la semana? ¿Dos, cinco, diez? No, subo una todos los días, tipo 22 horas más o menos, y después subo, reposteo todas las historias que me suben, como 20 por día o más. Bien. Y después de las marcas que me van auspiciando y... Bien. Cuando te etiquetan, vos reposteás esa historia. Sí. Bien. ¿Y te etiquetan gente de todos los lugares o de aquí de la zona? No, de todos lados. De Buenos Aires, La Pampa, El Chaco. Bien. ¿Todas alguna historia que tiene que ver con el campo, precisamente? Sí, sí. Tanto ganadería como agricultura. Bien. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Más ganadería o más agricultura? Sí, para mí se vuelca más para agricultura. ¿Para agricultura? Sí. ¿Después te empezaron a llamar las marcas? Sí, después me empezaron a llamar. Ajá. ¿Qué marcas, por ejemplo? Y empezamos con algunos canjes de tiendas chicas, como de borsegos, indumentaria para el campo. Después, aseguradora me llamaron, también para que los incendios de las máquinas. Ajá. Y después ya empezamos con, va, me llamaron New Holland, Acron ahora, me está hablando. Bien. ¿Todas esas firmas están interesadas en salir en campo argentino? Sí, sí. ¿Y la administras solamente vos, Tano? Solamente yo. ¿No hay nadie que te ayude? No, no. Y el contenido que vos le das, suponte es, bueno, no sé, hoy estuvimos cosechando, va esto, hoy me mandaron una foto, o saqué una foto de algún ternero, o pariendo, o una vaca, o lo que fuera, siempre lo decidís vos. Sí, siempre lo decido yo. Voy viendo más o menos, me fijo a veces en otras páginas también para guiarme, pero lo decido yo. Bien. ¿Qué elementos tecnológicos tenés? Ah, tengo un celular y un drone, un drone más o menos bueno, un DJI y un iPhone 13 Pro. Bien. Esencial un buen teléfono y un buen drone para que las imágenes sean lo más agradable posible. Y el celular es todo. Es todo, ¿no? Sí. Tiene que ir rápido, para subir historia y que no se traje. Bien. Y mucha conexión a internet, no tiene que fallar nunca. No, no, no tiene. No tiene que fallar nunca. Y cuando falla, ¿se te vuelan los patos o no? Sí, sí. Cuando ponés en la agroactiva que nos llamaron, en New Holland, estaba saturado todo, el internet, la señal y se me subieron después los videos, pero tuvo bastante alcance. Bien. ¿Eso te da enojo o no forma parte de lo que suele pasar? Nada. Estaba tranquilo, total, yo sabía que en algún momento se iban a subir las fotos. Claro. Ahora, ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? Y ahora tenemos 47.200. Sos consciente que podés vivir tranquilamente de un perfil de Instagram, ¿no? Sí. No sé si tanto, pero en algún día ojalá podamos vivir de eso. Podemos vivir de eso. Digo porque la gente tal vez que está escuchando la radio no llega a dimensionar, pero una persona que tenga un perfil de Instagram con semejante cantidad de seguidores supera incluso a cualquier medio de comunicación convencional. De un lugar chico, así como San Carlos, lo superás ampliamente. ¿Se ven? Tenés idea de, suponte, vos publicás una historia. Sí. Tenés, ponerle números redondos, 50.000 seguidores. ¿Sabés cuánta gente ve esa historia? Sí, sí, más o menos, caes, vos decís todas las historias que estoy subiendo y arriba de 6.000 personas. Arriba de 6.000 personas. Siempre más o menos entre el 10 y el 15% de la cantidad de seguidores ven la historia. Sí. Lo que más ven son los reel, porque ahí se van compartiendo, o en la lupita vos buscáis y por ahí te salta. ¿Qué se mira más, el reel, el video o la foto? El reel, el video. Siempre el reel, ¿no? Sí, para mí sí. Llegué a tener 700.000 visitas casi en uno y 12.300 me gusta por ahí. Claro. 700.000 visitas de un reel. Sí. Una locura esto. ¿Y te acordás qué era el video de que era? Sí, hace poco lo subí, pero no, ahora no me acuerdo, pero sí, no me acuerdo. Bien, pero debe ser algo cotidiano, nada extraordinario, nada excepcional. No, no, un video común, como todos los que subo. Bien. Bueno, que me van pasando. Las últimas. La idea es seguir creciendo. Sí, sí. Bien. ¿Para seguir creciendo necesitas incorporar más gente o siempre lo podés manejar vos? No. No, por ahora lo podés hacer solo. Lo puedo hacer yo solo, ¿no? Bien. ¿Te siguen llamando empresas? ¿Te llaman cada vez más empresas o firmas o comercios para auspiciar? Sí, ahora, hace poco, hace una semana nomás me llamó los de Acron, que tienen autodescargable y acoplado, creo que tienen, también para publicitar, así que estamos viendo y ajustando los números. Bien. ¿Y tenés tarifa o va por canje la historia? ¿Cómo, cómo es? No, no, tarifa. Hay una tarifa. Sí, sí. Hay una tarifa. Está bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué te dice la gente? ¿Los pibes de tu edad se enganchan en esta historia o están mirando Instagram de otro palo? Y, no, se enganchan, están todos contentos y les gusta también porque acá todas las zonas son casi todos agricultores y la mayoría. Bien. ¿Los primeros que tuviste, los primeros seguidores son de acá de la zona? Sí, sí, todos. Todos, todos de acá de la zona. Imagino, si viene una expo grande acá, te llaman, tirame un chivito de esto. Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Te lo piden medio de gauchado o ya saben todos que hay que hacer algún aporte económico? No, me lo piden de gauchada. De gauchada. Sí. Bien. Por ahora las gauchadas van corriendo. Después cuando siga creciendo ya hay que facturar, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones. Nos alegra mucho. Es decir que todos los días reposteas una historia. Sí. Todos los días. Y todos los días haces una publicación. Así es. Siempre a la noche. Sí, a la noche. ¿Por qué a la noche y no a la mañana? Y porque, no sé, fui subiendo así y donde tiene mayor alcance. Es a la noche. Sí. Es a la noche. Gracias, Tano. No, gracias a vos. Muy bien. Lo hicimos, habla un ratito al Tano. Cayetano Tantra, o Tano Tantra como nos conocemos, tiene 18 años. A los 15, a los 16, comenzó con un perfil de Instagram. Me decías que no tenés página de Facebook o página web. No, no. Solamente Instagram. Solamente Instagram. ¿No va por el lado de la página web? Y antes quería crear una para publicar, porque hay varios que me mandan para vender herramientas. Ajá. Y por las historias, medio poco se venden. Estaría bueno crear una página para publicar todas las herramientas que quieren vender los seguidores y que queden ahí. Bien. ¿Te ofrecieron comprarla alguna vez a la página? Sí, me ofrecieron dos veces. Me llamaron para... Ajá. Pero no, no. Lo mío es... Lo hice por hobby y... Y bueno, no, no quiero venderla.